Es que esto no es de Dios. Ay, nadie es de cutis mío. Cada día está más bello. Y esto es un filtrito. Bueno, es esto que cuando hago así, tú ves, mira. Cuando hago así, mira. Es que se marca todo. Bueno, no me invitaron a los premios influencers. Y la gente está diciendo que yo estoy mordido, que estoy molesto porque no me invitaron. Que estoy celoso, que soy un envidioso. O sea, habían dicho barbaridades en las redes. Y mayormente son personas que se ponen en una foto de perfil que no es ni de ellos. ¿Ok? La foto no es de ellos. Cogen fotos falsas y se esconden detrás de una foto para hablar babosería. ¿Me explico? Te voy a explicar qué fue lo que pasó y por qué fue que yo hice el post que yo hice sobre los premios influencers. Si tú no lo sabías. Ay, Cristo, ese pájaro se expresó. Anyway, te cuento brevemente. Palomita, ¿qué está pasando? Estoy tomando hasta café. Escúchate esto. Te cuento el bochinche ahora. En Puerto Rico se celebró ayer los premios influencers. Y desde que yo vi eso, yo vi una persona. No sé, yo no recuerdo quién fue que yo vi una influencer diciendo que votaran por ella. Y yo dije, espérate, pues entonces esta no es una influencer. Esta lo que está haciendo es que voten por ella. Tiene muchos fans. La gente vota por ella y cae dentro de las nominaciones. Ya sabemos que esos premios, ya eso es una falsa. Desde un comienzo es una gran, gran, gran falsa. De que simplemente son personas que tienen muchos seguidores e invitan a su fanaticada a votar por ellos para que queden nominados. Ya sabemos que es un embuste. Ya sabemos que es una falsa ese show. Esos premios es una gran, gran falsa. Hoy, hoy me di a la tarea de meterme por ahí e investigar quién fueron los creadores de este evento. Y adivina quién. Agencias publicitarias. Agencias de influencers. En realidad, este evento, los premios influencers son simplemente un centro para atraer clientes. Estas agencias atraen a estos influencers para representarlos porque saben que así hacen dinero. O sea, yo como agencia, si yo monto una agencia publicitaria, busco un influencer para explotarlo, para darlo a conocer en el mundo. Y yo me gano mi comisión. Eso ya sabemos ahí que es una falsa porque es por voto del público. ¿Ok? Y es una falsa porque eso son agencias y mierda representantes. O sea, hay nadie. Se levantó por la mañana y dijo, vamos a reconocer a las personas que realmente influyen de una forma positiva en la vida de los demás. O sea, eso no ocurrió de esa manera. Nadie se levantó a reconocer a lo que realmente es un influencer. ¿Qué son esos premios? Nada. Una estupidez. Una porquería. Un centro donde la gente se sienten validados por llamar los influencers. Muchas personas piensan que yo estoy mordido porque no me invitaron. Pero es que aunque me invitaran, yo no voy a participar de eso. Porque si tú me conoces, me sigues de hace tiempo, yo no soy hipócrita. Yo no juego con esas vainas. A mí no me interesa. Y yo soy asocial. O sea, número uno, yo a ningún lado voy. A mí tú no me ves con nadie. Tú no me ves sacándome fotos con otros creadores de contenido. Tú no me ves metido en eventos. Tú no me ves a mí en paradas puertorriqueñas. Yo no voy a ningún lado. Yo soy feliz en mi campo. Alejado de energías. ¿Ok? Porque como hay gente buena, también hay gente mala y envidiosa. Y yo no quiero que nadie me esté tocando. ¿Ok? Si la persona es buena, pues está bien, besito. Pero como yo no sé quién es quién, pues mira, evito todo tipo de contactos. Yo soy completamente asocial. ¿Ok? Completamente, con mucho orgullo lo digo. Pero también digo que yo no soy influencer. Yo soy un creador de contenido. Y todas las personas que están ahí son creadores de contenido. Me metí, me metí a la página de los premios influencers a ver las nominaciones, maquillaje. ¿En qué diablo me influye eso a mí? ¿En qué diablo me influye a mí el maquillaje? ¿Ah? ¿En qué diablo te influye a ti el maquillaje? ¿Cuándo venimos aceptando que la belleza es belleza interna y no es más nada? Esto se lo va a comer los gusanos. No, esa es mi forma de ver la vida. ¿Me explico? Yo no creo que yo venderte a ti un listo y para que tú te sientas de cierta manera. No, tal carajo. Después que tú puedas comer y hablar y usar la lengua, ya con eso es suficiente. Si quieres comprar maquillaje para sentirte mejor, wonderful. Pero que tú esta venda maquillaje se llame influencer. Ay, por favor. Ay, por favor. Es ridícula. Porque entonces son influyentes, pero muchas personas no saben que muchos de estos vendedores de maquillaje que promocionan productos están incumpliendo la ley con el FTC. ¿Ok? The Federal Trade Commission. Mucha mayoría de estos influencers. Muchos. Molusco. La otra. La Azuleika Rivera. Todas esas incumplen la ley con la FTC. Incumplen la ley con la FTC. O sea, no le dicen al mercado que son anuncios pagados. Esconden la palabra ad de anuncio en la parte de abajo de su post. No usan el brand partnership que las compañías dicen. Y eso se llaman influencers. Eso se llaman influencers. Mira, que avance a llegar la Comay. Que avance a llegar la Comay. ¿Ok? Porque esa es la realidad de la vida. O sea, maquillaje. ¿Cuál es el otro? Eran tantas nominaciones. Llámenlo como es. Creadores de contenido. En el turismo. Creador de contenido. Para el turismo. Para el maquillaje. Creadora de contenido. En maquillaje. Comedia. Luis Raúl era un influencer. Ese era un comediante. Los demás. Payasos como yo. Eso es todo. Llámenlo un premio payasos como yo. Porque esos no son ni comediantes. Yo me pongo a criticar otro video. Y hago tres muecas. Y gimo. Y hago ruido. Y tú te ríes. Eso no es un influencer. Eso es un payaso. Eso es un payaso. Eso es lo que yo hago. ¿Ok? Ahí. Yo un payaso. ¿Ok? Eso no es un influencer. El bebesauro. Yo no tengo nada en contra de. Y aclaro. Yo no tengo nada en contra de ellos. A mí casi todos me siguen. Casi todos me siguen. ¿Ok? Pero. Y no es personal. ¿Ok? Eso no es comediante. Gritarle en cámara. Eso no es un influencer. Eso es un creador de contenido. Que grita en cámara. O creador de contenido. Que habla de videos. De cosas que compró. Eso es lo que es. Y no es nada en contra. Y no es personal. Y si uno de ellos lo ven. Si uno de ellos lo ven. Porque a mí me ven. Muchas personas no lo creen. Pero a mí me observan. ¿Eh? A mí me observa mucha gente detrás de cámaras calladito. Si eres tú uno de ellos. Y te ofende. Pero bienvenido a lo que se le llama realidad. ¿Ok? Eso es todo. Y no pasa nada. Pero esas ridiculeces que hacen en Puerto Rico. De los premios influencer. ¿Por qué no cogen y se unen todos esos influencers. Y se ponen a arreglar. Y a boicotear. Y a unir a todo Puerto Rico. Para que se acaben esos hoyos que hay en la cajetera. Y arreglen el desmadre que tienen con la luz. Y saquen a todos esos políticos corruptos. Eso es influencia. ¿Por qué no logran eso? Los verdaderos influencers. Los que sacaron al gobernador de Puerto Rico. El sinvergüenza ese. Que dijo que nos cogía de pendejo a todos. Esos son los verdaderos influencers. No una persona que se pare en una cámara. A decirle estupideces. O hablar de maquillaje. O hablar de lo que sea. Y llamarlo y darle un premio como influencer. ¿Por qué? Porque los niños pequeños. Tus hijos. O tus sobrinos. O tus nietos. Ven a estos. Y dicen. Oh my God. Yo quiero ser como ellos. Porque me van a validar. Me van a aplaudir. Me van a reconocer. Por enseñar las tetas. Y el culo. Y un tanga. Y enseñar ropa y moda. Y consumerismo. Y todas las cosas que yo compro. Influencer de mierda. Ya. Me desahogué. ¿Ok? O sea. A mí no me vean. Yo no soy ningún influencer. Yo soy un creador. De contenido. Los verdaderos influencers. ¿Ok? Son personas que causan un cambio grande. En la sociedad. Esos son los verdaderos influencers. Que tú compres un producto. De otra persona. Que tú crees que te influyó. Te influenció. Eso no es un influencer. ¿Ok? Eso simplemente es un buen vendedor. Esa es la palabra correcta. Es todo. Uy sude. Claro. La gente no le gusta la realidad. La gente no le gusta. La gente le gusta vivir en la película. ¿Ok? Eso es todo. Pero no. A mí tú no me. Me ridiculez de premios eso. Yo contacté. A la. A esa gente. A los creadores. Y le dije. ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Ok? Alguien los etiquetó. Yo le dije. Bo chinche. Bo je buluce. Y bo chinche. Y mierda de influencer. Ni influencer. Molusco. ¿Qué influye Molusco en la sociedad? Molusco es un creador de contenido. Que si lo ve la gente. Wonderful. Pero es un creador de contenido. Eso no es un influencer. Que si hace eventos de comedia. Y la gente visita el show de él. Con los libretos que a mí ni me dan risa. Eso no es un influencer. Es una persona. Un creador de contenido. Que tiene una plataforma. Y la gente busca diversión. Y van a los eventos. Eso es todo. Y él no se puede molestar por la realidad. Porque la realidad es la realidad. Bueno, tú sabes que la realidad duele. Hello. Me explico. Eso no es un influencer. Es un creador de contenido. Agregó. Agregador de contenido. Porque el 99% del contenido de Molusco. No es de él. Es copiado y pegado. Copiado y pegado. Copiado y pegado. Eso es todo. Eso es todo. Él tiene un gran equipo de personas. Produciendo mucho contenido. Eso no es un influencer. Es un agregador de contenido. Un creador de contenido. Y si sigo, no termino. ¿Ok? Si sigo, no termino. Aquella psicóloga. Que habla de yo no sé qué. Pues es una creadora de contenido. Que habla de psicología. No es todo. Ay, no, por favor. Vamos a ser realistas. Vamos a dejar la ignorancia. Que si yo... Ah, que yo estoy molesto porque no me invitaron. Por eso es que yo no participo de esas estupideces. Yo no participo de esas estupideces. A mí no me interesan esas estupideces. Ni me interesa sacarme fotos con nadie. Ni me interesa arrancar desde la paz. Mira, mi amor. Mírate esto. Mírate eso. ¿Tú te crees? Que yo voy a ir a gastar chavos en ropa. ¿Eh? Y que tengo que vestirme de cierta manera para llamar la atención. Y dejar este rico lago que yo tengo. Con este rico café. Que tengo a mi madre de visita. Y me voy a montar en un avión con ese calor. Hijo de la buena madre que hace. A sacarme fotos con hipócrita. Y todo el mundo ahí trepando. Para ser y que el mejor. Ay, yo no puedo. Esa vibra, esa carga yo no la puedo tener. Por eso yo no participo. Yo quiero estar en mi mundo. ¿Ok? En mi mundo. Por favor. La burbu vino aquí para Orlando. Para su cumpleaños. Y me contactó. Mira que tengo mi cumpleaños. Ven para acá. Y que, ¿cuáles fueron mis palabras? Que guardo el texto por si acaso. No, mi amor. Yo soy a, yo soy asocial. Yo soy muy asocial. Yo no, no. Esas cosas no me interesan. ¿Ok? Podría aprovechar y ir. Para Molusco. Para la entrevista. Como yo fui a Molusco. Yo no necesitaba Molusco. Yo no necesitaba Molusco. Yo no necesitaba Molusco para nada. Claro. Como negocio se puede ver. Él me necesita a mí. Por los views. Por los views. Por mi mercado. Por mis seguidores. Y yo lo necesitaba a él. Para que me elevara en cuestión de marca. Porque él está entrevistando artistas. Pero yo cuando vi la entrevista que le hizo. A la novia de yo soy pauta. A la novia de yo soy pauta ese. El, el, el. ¿Cómo se llama la? La pauti. ¿Qué? ¿Qué influencer es esa? Cuando yo vi esa entrevista. Yo dije. Ay, olvídate. Si este hombre entrevista a todo el mundo. Le falta que entrevista a las gallinas. ¿Entiendes? ¿Qué aportan a la sociedad? Nada. No aportan nada. ¿Qué aportan? Nada a la sociedad. Me, me, me explico. O sea, yo fui a Molusco con la intención de decir. Guau. Es como, es como si alguien me va a entrevistar a mí en los Estados Unidos. Y yo fuera una persona de mucho poder. Yo voy a Oprah Winfrey. Porque es una fenomenal plataforma. Me, 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 me explico. Puerto Rico, el más conocido es Molusco. Pues yo voy donde Molusco. Pero cuando yo veo que él está entrevistando a Mandín y Gandinga. ¿Qué? Chacho. Él me necesitaba a mí al final. Hello. Y es la verdad. Es la verdad. Y nada en contra de él. No es nada personal. Si él lo ve y se pica. Ese es su ego y su vaina. Si él se pica con mis palabras. Ese es su ego y su vaina. Porque a mí yo nada me molesta. O sea, me molesta que cojan de pendejo a la gente. Y me molesta que hagan unos premios. Que en realidad no es nada de premio. Es simplemente para atraer influencers. Y que los influencers se crean en su propio cuento. Mira, a mí no me llamen influencer porque le jajo la cabeza a cualquiera. Yo soy un creador de contenido. Slash payaso. Slash empresario. Slash humano con la raja relajada. Slash asocial. Slash realista. Slash hombre con implante. Slash I love it to match. ¿No es todo? Slash no me entiende. ¿Ves? Cuando yo estaba de Diana Fontanes. Cuando yo estaba de Diana Fontanes. Ninguna de esas personas le interesaba a la Diana Fontanes. Cuando le transicioné. Que estaba en dolor. Que estaba sufriendo. Que lloraba de noche porque no entendía cómo diablo puede ser. Que vivo una vida como una chica trampo por 31 años. Y ahora me siento diferente. Ahora la prensa quiere. Telemundo quería entrevistarme. Toda esa gente son todos unos aprovechados. Toda esa gente son todos unos aprovechados. Todos son unos aprovechados. Le importa tres pepinos el dolor ajeno. Lo que le importa son los views y el dinero. Por eso es que yo no quiero diliar con nadie. ¿Ok? Con nadie. Mira, pensándolo bien. Me arrepiento haberle hablado mal hasta de licha. ¿Ok? Porque de ella también se aprovecharon. Hacían chavos a costa de cómo esa mujer se derrumbaba. Y yo. Y yo. Fui partícipe de eso. Ver a esa pobre muchacha. Esboronarse. Porque no sabía manejar la fama. Ahora tú la ves tranquila. Tú la ves. Tú has visto a licha ahora. ¿Cuántos views coge? No, no coge views. Porque ya pasó. Ahora brincan para el otro que grita y patalea. Eso es todo. No. Vamos a ser realistas. Es un calor aquí, chacho, muchacha. No, 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 no. Por eso es que yo me paso solo. Por eso es que yo siempre estoy solo. Y por eso es que la gente no quiere diliar conmigo. ¿Eh? Por eso es que yo me transicione. Yo recuerdo que la vulva me contactó a mí. Discúlpame que no reconocí a la gran Diana. Que esto, que esto y lo otro. ¿Eh? ¿Por views? ¿Por views? Y yo le dije, no, mi amor. No, mi amor. Yo no me pongo para esas cosas. Y aquí hace más. So, anyways. Pues, yo soy muy transparente. Y mi transparencia molesta a muchas personas. ¿Ok? Y yo no lo estoy haciendo por views. ¿Ok? Mira este pelo mío cómo está. Ay, Miguel llega hoy. Escúchate esto. Miguel llega hoy. A ver, que ahorita me doy un guachi guachi. Sude como pejo. Me voy, me voy un guachi guachi. Y lo busco que llega a las ocho. Voy al aeropuerto a buscarlo. Bendito. Sabes que su papá se le murió. So, entonces, lo busco. Y ya. Y mami está loca por verlo. Imagínate. So, estamos muy tranquilitos y todo. Pero vuelve, vuelvo y te repito. Eso de los premios, me importa un Caribe Hilton. Si me llaman o no me llaman. Si en un futuro me llaman, les voy a decir, no, gracias. Mira, yo recuerdo en Puerto Rico. Para que tú veas, como yo meto la lengua y me meto en problemas. En Puerto Rico, hace años, en el 2006, yo escribía. A mí me gusta mucho el marketing. Y yo escribía mucho. Porque yo no quería que me vieran. Yo tenía temor a que vieran a Diana Fontanes en foto. So, yo me escondía detrás. O sea, me escondía escribiendo artículos de marketing. Y en Puerto Rico hay una asociación que se llama la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo. Que esta es una asociación que agrupa a los ejecutivos de Walmart, de Walgreens, todas las cadenas más importantes en Puerto Rico. Esa asociación los reúne y estaba la premiación de ellos premiando a los mejores anuncios. Y yo los critiqué. Yo dije, pero ¿qué ustedes están premiando ahí? Un anuncio bonito. El que usó mejores colores. Eso es lo que ustedes premian. O sea, premian al que aumentó ventas. Y fue la crítica tan fuerte que el presidente de esa asociación me contactó para invitarme como jurado de sus próximos premios. Y yo acepté, pero al final dije, no. Rajé todo y dije, no voy para allá. Porque me tenía miedo que me vieran, me discriminaran por vivir mi vida como una chica trans. ¿Me explico? No. Yo me meto en problemas por la boca. Yo me meto en problemas por la boca. La que usaba para mamar, ahora me meto en problemas por hablar. ¿Me explico? No. Uy, yo he visto esas nominaciones y yo fallecí. Yo fallecí. Porque yo conozco muchos de ellos. Mucha gente que tú ves en las redes. Yo los conozco. Y yo conozco sus secretos. ¿Ok? Y no merecen tan siquiera ser llamados influencers. Si esta boca hablara. Ya cuando me ponga viejita. Que tú sabes que los pezones me lleguen a la rodilla. Y que tú estés viva. O vivo para leerlo. Entonces ya no me va a importar nada. Porque me escondo en un centro de envejeciente. Mi amor. Allí donde nadie sepa donde yo estoy. Con otras viejas igual que yo. Y abro esa boca. Y que tumba el mundo. Porque muchos de los que tú ves en las redes sociales. No es. ¿Ok? Y muchos están puestos para coger de pendejo a los demás. Eso es todo. Muchos que hablan de desarrollo personal. Y los gandis y mierda. Nada se aplican en sus propias vidas. Nada se lo aplican. Eso es de la boca para afuera. Cada vez que yo veo un video de alguien hablando de desarrollo personal. Por eso yo no los hago. Por eso yo no hablo de desarrollo personal. Porque yo tengo una vida imperfecta. Mi vida es un reguero. ¿Ok? Yo soy desorganizado. Yo soy atostado. Yo soy impulsivo. ¿Ok? Hay momentos en que yo siento amor y paz por el prono. Y a veces odio a la gente. ¿Ok? Mira como yo sé que imperfectos somos. Que cuando a mí mi mejor amigo me traicionó. Yo tenía pensamientos de hacerle daño. Yo. Yo. Que no mato animalitos. Yo no mato animalitos, mi amor. A mí me gusta salvar hasta las hormiguitas. A mí no me gusta matar hormigas, abejas, ni nada. Yo, un ser que no me gusta hacer daño. Y bajo coraje. Me entró un deseo de hacerle daño a mi ex amigo que me traicionó. Entonces como yo sé que todos estamos jodidos. Y estamos todos en esta misma olla. No me gusta hablar de desarrollo personal. Pues yo te pongo música bonita. Y empiezo. Si usted desea algo bueno en la vida. Luche por lo que quiere. Porque tú puedes. Ay, por favor. Todos estamos jodidos en esta vida. ¿Me explico? Todos estamos jodidos. Por eso yo no hago cosas de desarrollo personal. Yo hago las cosas que me sacan del culo. Hay muchos allá afuera que ustedes ven y no saben lo que hay ahí. Chacho. ¿Y qué a mí? Claro, Ani. Es la verdad. Es la verdad. Exacto, Elba. Es así. Estas redes están cabronas. Y después llamar los influencers. Atrevidos. Atrevidos. Paqui, saludos condena como tú estás. No. No, a mí no me vengan a meterme lo mongo. Porque yo, mi amor. Mongo y sin vaselina. I don't think so. Mongo y sin vaselina. Callate. Que mami no me escuche. Te toco un bochinchito más bueno. Ah, claro. Esta luz como que no me ayuda mucho. Esta luz como media satánica. Pero no importa. Andaba yo con mami de camino pa' la gasolinera. Y estamos de camino y de camino venía una señora haciendo. Ah, la vecina. La chinita venía de camino haciendo ejercicio. Ella me ve y me saluda. Que sea de paso yo le llevé una docena de huevos de las gallinas que ellos nos regalaron. ¿Es esto? Esto la señora viene caminando y me saluda. Y más abajo veo otra señora con su perrito. Pasa y me saluda. Y le dije a mami. Ay, por eso a mí me gusta la vida acá. Porque tú ves, mira, estas señoras están tranquilitas. Eran las siete de la mañana, siete y media, bien temprano. Y yo dije, mira mami. Qué bonito es esto. Estas mujeres en su mundo. Y viene y me dice. Ay, sí, ¿verdad? Yo siempre que vengo aquí a visitarte, yo no veo a nadie. Está todo el mundo en sus casas metido. Y yo, claro. Por eso es que hay menos revoluces y bochinches y mierdas y muerte. Aquí donde hay el área que yo vivo. Porque está todo el mundo en su mundo. Las señoras mayores andan caminando haciendo ejercicio. Sin embargo, a diferencia, mami, en tu pueblo, que lo que tú ves son círculos de mujeres que el único ejercicio que hacen es el de la lengua. ¿Ok? Ese es el único ejercicio que hacen esas mujeres. La chinita yo la vi que se paró y hizo para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Y yo en mi mente, guau, mira esta señora de sesenta y pico. Que le quedan como veinte pegos encima. Y subiendo y bajando. Y el círculo de mami, lo que hacen para arriba y la lengua es. Pajando, para abajo. Pajando, para abajo. Pajando, para abajo. Pajando, para abajo. Es pellejando al vecindario. Este es el único ejercicio que hacen. Ah, visitan todas las casas. Todas. Pasan en las casas ajenas metidas para mirar. Pajando, para abajo. Pajando, para abajo. Pajando, para abajo. Está la lengua media blanca porque estoy tomando café con leche. Ese es el único ejercicio que hacen Jacqueline. El de la lengua. Más nada. Claro, Vanessa, el chino llegó y nos regaló las gallinas. ¿Cómo tú quedaste, mi amor? No las regaló. Ese es el único ejercicio que hacen esas mujeres del vacío. Se reúnen de casa en casa y le dije, recuerda, mami, si hablan de otros al frente de ti, hablan de ti, a espaldas tuyas. Eso, aléjate. Ay, no. Aléjate de toda persona que hable de otras personas al frente de ti. Hablan de ti. O sea, aléjate de ahí. Por más buena que se vean, por más favores que te hagan, por más dulces que sean, tan pronto se reúnen contigo y hablan de los demás, tenlo por seguro que van a hablar de ti. Aléjate. Y ese es el medidor para mí con las amistades. Yo me reúno y conozco a alguien y le doy, mira, un training. Y si yo me doy cuenta que está hablando de los demás, va, y piojito, por más linda que seas. Claro, Glenda, ya llegaron los chinitos. Claro, mi amor. Ya llegaron los chinitos. Por eso yo vivo la vida, mira, tranquilito. Ay, ¿no te sientes solo? Nunca. Yo nunca me siento solo con o sin Miguel. Yo estoy feliz. Me paso leyendo, tomando café, caminando descalzo, jugando con las gallinas, leyéndome un libro por allá, pero yo leo mucho, o caminando por acá, o me ando por entre medio de los tomates, porque eso es ácido úrico, ¿eh? Y camino por acá y le echo agua a la mata de plátano, o me meto por detrás de las matas y me hago una paja entre medio de las matas, porque yo soy bien pajera. Yo soy bien pajera. Yo me meto por ir por el monte y me hago una paja. ¡Uy! De la vida. Yo no sé tú, si tú no te jalas una pajita, mi amor, aunque sea con un juguetito, pero yo sí. Yo me meto a ese monte, miro para los lados, porque imagínate que el chino, el chino cree que yo soy Diana Fontanés todavía, ve ese chino yo parado ahí jalándome una paja, y todo, ese hombre se muere ahí, queda muerto al instante. ¿Entiendes? Yo viví una vida tranquila, yo no me he hecho nada encima. Yo, yo... Si algún día me ves en foto con alguien ahí de las redes sociales, tenlo por seguro que fue que me encontró en un aeropuerto, o de momento me vio. Pues yo no sigo a nadie, yo no busco al... El don, discúlpame, yo sigo. Yo sigo a muchas personas en las redes. Especialmente en Instagram. Que si soy cotán, que sea que... Yo sigo a todo el mundo. Yo sigo a todo el mundo. ¿Ok? Yo sigo a todo el mundo en las redes sociales. Porque muchas personas me siguen a mí. ¿Entiendes? Ya que va. ¿Qué, qué, mami? Me voy a dar un bañito para ir a buscar a Miguel. A buscar a Miguel. ¿Qué? Para buscar a Miguel me doy un bañito ya mismo. ¿Ya te bañaste? Seguro, nena. Oh. Mami me dice, nena, mene, alba, indiana. Yo digo, mami, no te molestes, eso no importa. Ella se frustra porque a veces hay perdón. Y yo, ay, no importa. La esencia es lo que cuenta, ¿verdad? Yo digo, que no se preocupen. Es la costumbre. Y acuérdate que mami ya, mami ya... Tiene, ¿cuántos? 110 años. 211. 211 tiene, mami, mira. Todavía... ¿Cuántos años tú tienes, mami? 500. 500 años. Te voy a partir la cara. ¿Por qué? Porque está jodiendo la vida. Tiene 500 años. Eso yo la dejo quietecita, andita. Ya está ahí, tú sabes. Tranquilo. Se pasa recogiendo y tirando peo. Más peo, ja. Dios mío. No, como tú, no hay nadie. Yo... Mi madre es muy especial, muy bonita. Muy, un ser muy lindo. Muy bonito. Muy, muy bonito. En igual, yo me retiro. Así... Que si queda ya. Me retiro y... Mira, vamos a relajar la raja porque no hay más nada. Vamos a relajar la raja porque no hay más nada. ¿Ok? ¿Basura de dónde? Y se pasa limpia, 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 limpia. Yo que soy un vago. No, ¿dónde hay basura? ¿Dónde hay basura? ¿Dónde? Mira, eso es una... Eso para ella es el fin del mundo. Una pajita en el piso. Mira, otra ahí. Maniática. Ay, tengo la pantalla sucia. Me voy, anyway. Cuídese mucho. Recuerda, mi amor, en esta corta vida, para de sufrir y no te dejes influenciar. Y mucho menos esa porquería de premio influencer. ¡Hola!